En este episodio de Banqueras me sumerjo en la historia de Sonia Aldana, gerente del Contact Center en Banco Falabella. Creo que el secreto está en empoderar a las personas que están a tu alrededor. Y también en la historia de Diana Ordóñez, vicepresidenta financiera de Scotiabank Holpatria. Nosotras mismas somos quienes nos ponemos los límites. No existe nadie más que te diga tú no eres capaz. Nosotras mismas somos las que tenemos que empezar a romper esas barreras que nos autoimponemos. Dos mujeres cuyas carreras han transformado el sector financiero desde ángulos distintos, pero complementarios. Yo creo que ese miedo a cometer errores, a fallar, a no dar la talla, es lo que nos limita. Esta será una charla inspiradora que te dará una nueva perspectiva sobre el mundo financiero y el poder del liderazgo femenino en él. Banqueras. La historia de 50 mujeres del sector financiero en Colombia su proceso personal y profesional para llegar a la cima en un sector en donde históricamente los protagonistas han sido los hombres. Y en el capítulo de hoy la mujer que nos acompaña como ícono es Michelle Obama, que no necesita mucha presentación, fue primera dama de los Estados Unidos, pero más que primera dama, todo un referente político y jurídico en el mundo. Así que así la saludas a Diana y a Sonia. Gracias por estar aquí, por abrirme su corazón y por contarme de sus experiencias, que vamos a hablar mucho de su experiencia en el sector financiero. Bueno, bienvenidas a las dos. Muchas gracias, Camila. De verdad, fascinada estar acá en este espacio compartiendo con Sonia y contigo, porque creo que es un gran espacio para contar un poco lo que hemos avanzado, cómo lo hemos hecho y todos los retos que hemos tenido para llegar acá. Bueno, y referente a avanzar. Entonces, ¿sí estamos, Sonia, avanzando en la equidad de género, en el sector financiero o no? ¿Creemos que falta mucho o vamos bien? Nos falta, nos falta, vamos bien. Indudablemente hay muchas mujeres ocupando cargos de C-Level, que es lo más importante, pero yo creo que no solo en el sector financiero, sino en todos los sectores todavía nos falta. Seguimos avanzando, seguimos dando pasos, pero pienso que todavía tenemos un camino por recorrer y yo creo que juntas lo vamos a lograr. De eso se trata, que lo hagamos juntas precisamente. Y Diana, ¿cuáles son esos retos? Tú dices todavía hay retos, se ha avanzado, pero los principales retos en tu caso han sido ¿cuáles? Uf, yo creo que muchos. O sea, si me hicieras esta pregunta, hace unos 10 años eran 5.000 retos más, pero yo creo que muchas de las mujeres hemos ido abriendo camino para que cada día digamos que sean menos. Pienso que el principal reto se llama nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotras mismas nos ponemos muchos límites, estigmatizamos los cargos. A veces yo decía como en general en el sector bancario, menos del 20% de las mujeres son CFO en este rol, porque es un rol que se estigmatiza como un rol que tiene alta demanda, que te dice que tienes que renunciar a tu familia, a tus sueños, y que vas a estar 24-7 en la oficina. Y yo pienso que una de las cosas que hemos demostrado muchas de las mujeres que hemos ido en este camino, que ha sido pedregoso, pero también muy enriquecedor a nivel personal, es que nosotras mismas somos quienes nos ponemos los límites. No existe nadie más que te diga tú no eres capaz. Nosotras mismas somos las que tenemos que empezar a romper esas barreras que nos autoimponemos. ¿Y por qué? Entonces ahí te pregunto a ti, Sonia, ¿por qué crees? Y no eres la primera, Diana, que lo dice aquí sentada en esa silla, ¿por qué crees que las mujeres nos ponemos esas barreras nosotras mismas? Que decimos, y nosotras nos estamos poniendo como el límite de no vamos a llegar a esos cargos, no vamos a poder, porque es muy difícil el camino. ¿Por qué? Yo creo que lo vemos inalcanzable, lo vemos más difícil de lo que realmente es. Creo que nosotras mismas nos exigimos demasiado. No somos conscientes de que podemos cometer errores, que errar es de humanos, pero que el error nos hace más fuertes, nos hace más grandes y nos enseña un montón. Entonces yo creo que ese miedo a cometer errores, a fallar, a no dar la talla, es lo que nos limita, indudablemente. Y ahí te puedo contar de mi experiencia, si quieres de una vez. Claro que sí, por supuesto. Cuando escribía sobre qué quería contar acá en este episodio, yo trabajé hace unos años en una compañía de japoneses, y llegué a esa cultura que ustedes saben no es una cultura fácil, una cultura supremamente exigente. Y muy machista también. Muy machista y muy jerárquica. Y yo llegué en un cargo medio y de ahí logré una gerencia. Y logré la gerencia de servicio al cliente en esa compañía. Y cuando me ofrecieron esa gerencia, yo decía, yo no soy ingeniera, soy comunicadora social, de hecho. Yo decía, siempre han sido ingenieros los que han ocupado esta posición. ¿Cómo voy a ocupar yo esta posición y cómo voy a llenar esos zapatos? Y lo logré. Lo logré y me costó mucho. Pero lo que más me costó fue convencerme de que yo era capaz de hacerlo. Que yo, o sea, los demás lo veían clarísimo y yo no lo veía. Y fue un reto muy grande conmigo misma más que con el cargo. Cuando yo me sentaba a pensar, lo estoy haciendo bien, ¿por qué no me siento cómoda? Y no me sentía cómoda conmigo misma. Entonces yo creo que esa es la primera lección que hay que aprender. Pero eso que estás diciendo de uno convencerse, y eso no te ha pasado solo a ti. O sea, ha pasado a muchas mujeres el hecho de convencernos, convencernos, sí soy capaz, sí soy capaz para estar en el cargo. Diana, ¿cómo se convence uno? ¿Cuál es el camino para convencerse de que uno sí tiene las capacidades para poder llenar los zapatos de ciertos cargos? Yo te lo digo porque me pasó a mí en algún momento de la vida. Y es que en algún momento yo pensé, o sea, dije, como voy a trabajar durísimo, durísimo, durísimo hasta llegar a esta posición. Y efectivamente lo hice en mi edad más productiva. Estaba soltera, no tenía hijos, entonces trabajaba día, noche, día, noche y llegué. Cuando llegué a la posición dije, listo, ok, me voy a casar y voy a tener un hijo. Y hasta aquí llegué. O sea, este es el punto más alto en mi carrera y yo ya no quiero subir más porque justamente quiero tener una vida familiar. Cuando me casé y tuve a mi hija, después de que mi hija tenía cuatro meses de nacida, me hacen la oferta de subir al siguiente nivel, de ser la vicepresidente financiera. Y yo les dije que estaban locos. O sea, que yo tenía una hija y que yo ya había decidido que ese era como el punto más alto en mi carrera y que yo ni siquiera iba a ser capaz con un rol de tan alta responsabilidad. Y pienso que muchas veces otras personas creen más en ti de lo que tú mismo crees en ti. Y creo que este fue ese momento donde recibí un voto de confianza y yo misma comencé a hacerlo absolutamente incrédula de que iba a poder lograrlo. Hasta que un día me dije a mí misma, o sea, si estoy aquí es por algo. O sea, hay algo que estoy haciendo bien que posiblemente yo no estoy viendo y si no lo hago perfecto, pues no importa. Así que el reto, digamos que para autoconvencerse a sí mismo es intentarlo. O sea, ¿por qué no? Y por qué no es... Tengo todas las capacidades, tengo todo lo que hace que tenga, digamos que pueda brillar en donde esté. Así que, pues, ¿por qué no? Porque nosotros las mujeres somos más cautelosas, ¿no? Ustedes que trabajan en el sector financiero lo deben saber. Incluso cuando las mujeres piden créditos y piden servicios financieros, los hombres son mucho más arriesgados que nosotras las mujeres, ¿cierto, Sonia? Sí, y yo pienso que los hombres también se permiten más fallar. Más que nosotras. Nosotras nos exigimos demasiado y yo creo que ese camino, como lo decía Diana ahorita, se va construyendo día a día. Entonces, cada día tú te enfrentas a nuevos retos y los sacas adelante. Entonces, en la noche llegas a tu casa y haces la reflexión, lo pude hacer. Entonces, mañana también lo voy a poder hacer. O sea, y cada día vas construyendo ese camino y te vas dando cuenta de tus capacidades y te das cuenta que las cosas no son imposibles, no son tan difíciles como lo veías el primer día. Es increíble. No importa uno con qué mujer hable, de qué sector, siempre sale a colación en la relación con la carrera profesional el tema de tener hijos y pues ser mamá y ser esposa. Porque pareciera que eso fuera como una talanquera o como un alto en el camino que uno tiene que hacer cuando tiene una carrera profesional. Se puede, y yo creo que tú lo lograste, Diana, si se puede combinar las dos cosas, hacer bien las dos cosas. O sea, si es posible o realmente uno tiene, nos tenemos que convencer y ser conscientes de que cuando vamos a ser mamá hay que hacer un alto en el camino y que tal vez pues otros seguirán adelante más rápido que nosotros mientras estamos en esa pausa. Mira, yo creo que la principal tara mental que uno tiene se llama perfección. O sea, buscar la perfección. Entonces uno dice, ¿cómo hago para ser una buena mamá, una buena profesional, una buena hija, una buena esposa y hacerlo bien? Y yo creo que en algún momento creo que entré un poco en ese dilema porque, digamos, en mi caso personal no solo soy mamá, sino que soy mamá de una niña de cinco años que tiene epilepsia. Y es una enfermedad que demanda muchísimo tiempo y dedicación de los padres. Así que en algún momento lo pensé y dije, no sé si tengo que renunciar a todo para dedicarme 100% a mi familia, a mi hija. Y una de las cosas que más me ha servido en la vida ha sido pensar siempre en cada situación. Sí, hacerme la pregunta de, bueno, ¿diste lo mejor de ti en esta situación? ¿Estás dando el 100% dentro de tus posibilidades? Y si la respuesta es sí, ya está. O sea, no hay culpa. ¿Estoy en mi casa? ¿Estoy con mi familia? ¿Estoy con mi hija? ¿Estoy 100% con ella? Sí. ¿Estoy en el trabajo? ¿100%? Sí. No puedo ser perfecta en todos los mundos y hacerlo humanamente. Totalmente imposible. Así que, si puedo convivir con, di lo mejor de mí en cada uno de los espacios, con eso está y eso debería traer tranquilidad. ¿Porque en algún momento te sentiste culpable? Sí, absolutamente. O sea, yo sentía que no terminaba haciendo nada bien. Si me dedicaba muchísimo al trabajo, entonces, sentía la culpa de no estar en casa, ¿no? Y si me dedicaba por unos días a mi familia o por algunos momentos, sentía que me estaban reclamando en el trabajo y nadie me lo estaba haciendo. En realidad, era yo misma la que sentía que le debía algo a alguien. Así que, que hay que soltarla, ¿no? Hay que soltar esa culpa y empezar a preguntarse si uno está haciendo lo mejor y dándolo mejor en cada uno de los espacios y si es así, pues hay que sentir esa tranquilidad. Sonia, entonces, ¿realmente somos nosotras las que nos estamos frenando el desarrollo profesional cuando somos mamás o realmente si hay que hacer una pausa en el caso tuyo y en tu experiencia? Yo no hice ninguna pausa y tuve los mismos conflictos que tuvo Diana. Mi hijo hoy tiene 13 años, pero digamos que cuando, cuando nació, yo también me pregunté si tenía que dejar de lado mi vida, mi carrera. Creo que tú, tengo un esposo maravilloso que me ha acompañado en todo mi proceso profesional y él fue el que me dijo lo vamos a lograr entre los dos, no renuncies, vamos adelante, esto es un equipo y yo creo que el secreto está en empoderar a las personas que están a tu alrededor, ¿sí? Porque no nos podemos echar toda la carga a nosotras solas y empoderar para poder delegar, empoderar tanto a nuestro equipo de trabajo como a las personas que nos ayudan a nuestro alrededor, la señora de la casa, nuestros padres, necesitamos ayuda, no podemos hacerlo solas y creo que ese fue el éxito en mi caso, o sea, tener una pareja que estuvo ahí a mi lado, mi mamá y mi papá me apoyaron muchísimo cuando mi hijo era muy pequeño y pues las personas que me ayudan, la señora de la casa para mí, por ejemplo, es mi mano derecha, entonces para poder trabajar y estar tranquila en el trabajo yo tengo que saber que mi casa está funcionando bien pero hay que empoderar a las personas en los dos, en los dos campos tanto en el laboral como en el personal. Tú mencionas algo muy importante y es el rol de la pareja porque digamos que en esta lucha si se puede llamar de esa forma pues el rol de la pareja es muy importante y que haya también un apoyo hacia nosotras las mujeres desarrollándonos profesionalmente y ahí te quiero preguntar por eso, Diana, el rol de tu pareja en tu desarrollo profesional. Ha sido absolutamente clave, o sea, yo creo que no pude tener mejor equipo porque básicamente creo que somos dos, o sea, no es solo la mamá, somos dos con este reto, con este desafío, con nuestras ganas de salir adelante y sacar a nuestras familias adelante, así que el rol de mi esposo ha sido absolutamente maravilloso, es una persona que me apoya, que cree en mí, y que siempre ha creído en mí y me dice siempre si ves que sí podías, si ves que tú hace tres años no eras capaz de presentar en público porque yo moría de pánico escénico y me decía, tú me decías que no ibas a ser capaz y hoy te veo hablando en público y lo lograste, así que creo que el apoyo de mi esposo ha sido fundamental en este camino. Las dos tomaron la decisión de tener solo un hijo, por el tema profesional o por alguna razón en particular, Sonia. No, en mi caso el embarazo fue bastante difícil de lograr, entonces uno era suficiente, uno, y gracias a Dios muy sano y en un proceso pues que fue muy difícil para lograr el embarazo, entonces ya, uno era suficiente. Pero fue difícil lograr el embarazo porque empezaste tarde y te lo pregunto por qué razón, porque muchas veces las mujeres exitosas y se demoran en querer quedar embarazadas y dicen, porque si tengo un bebé entonces voy a frenar mi carrera y no voy a seguir adelante y hay una cantidad de mujeres con las que uno habla y dice, yo tal vez me concentré mucho en mi carrera y no me puse a hacer familia que era lo que quería, no todas las mujeres queremos tener familia, pero en tu caso fue eso? En mi caso, como creo que la mayoría de las mujeres que somos tan organizadas, por no decir otra palabra, yo pensaba, trabajo hasta acá, como decía Diana, todos los días hasta las 10, 11 de la noche, ya después me caso y duro tanto tiempo casada y tengo hijos y yo pensaba que todo funcionaba así, con un relojito y resulta que la vida te va enseñando que no es así, entonces el momento en el que yo dije, ahora sí, ya vamos a a que alguien en el embarazo, no, no pasaba y pasaron los años y los años y no pasaba y no pasaba y no pasaba y de eso también aprendí un montón, ¿sabes? Aprendí que las cosas no pasan cuando tú quieres y como tú quieres y hay que aprender a aceptarlas y hay que aprender a trabajar con eso y fue por eso, realmente fue por eso porque en ese momento nos dimos cuenta, no llegaba el embarazo, no llegaba y empezamos a hacer exámenes médicos y empezamos a encontrar las razones y no fue fácil, entonces en todo ese proceso pues pasaron los años y ya como que también el desgaste, ya yo no quería volverme a exponer a eso, entonces solo un hijo fue suficiente. Y en el caso tuyo, Diana, también fue por el tema profesional y ya por el tema más personal. No, no, creo que al final fue una decisión con mi esposo porque por el grado de dedicación que requiere mi hija, quisimos focalizar toda nuestra atención en ella, así que es una decisión más de pareja. Claro, bueno, ahora quiero preguntarles por los mentores porque los mentores pues en toda carrera profesional es súper importante, no importa si es hombre, si es mujer, ¿quiénes han sido los tuyos, Sonia? ¿O mentoras? Yo he tenido, yo resaltaría dos grandes mentores que he tenido, la primera una mujer, Catalina Jaramillo, cuando yo tenía un cargo muy pequeñito, cuando yo empecé en este tema de experiencia de cliente que es mi expertise, ella fue una de mis primeras jefes y me inspiró muchísimo porque yo veía que era una mujer súper exitosa, mamá también, además madre separada, entonces yo veía en ella un ejemplo muy grande, lo sigo viendo todavía y ella fue mi mentora, ella me enseñó, era una persona, es una persona supremamente organizada, aprendí a organizarme, a trabajar de una manera muy organizada, muy dinámica con las demás áreas, apoyarme en las demás áreas, eso fue lo que principalmente que aprendí de ella y de mi jefe japonés, aprendí muchísimo, muchísimo, aprendí a la disciplina, aprendí a confiar en mí misma, eso fue lo más importante que me enseñó él, aprendí a ser yo misma en un entorno difícil, en un entorno de hombres, ingenieros, aprendí a ser yo misma y él me dijo una frase que nunca se me olvidará, me dijo, usted es la cereza en el pastel, usted cambia el entorno de este equipo, entonces, en ese día me convencí. ¿Y ser tú misma era qué? En un entorno masculino, claramente, y que es difícil y retador y sobre todo de otra cultura, como la japonesa, ¿ser tú misma fue qué? Ser yo misma fue ser alegre, como yo soy, ser tranquila, presentar mi punto de vista sin temor a qué van a pensar, refutar de pronto con mucho respeto hacia el trabajo de los demás, pero también saber decir no estoy de acuerdo, saber decir yo lo haría de una manera diferente, proponer, porque muchas veces nos da miedo proponer, siempre seguimos, ah, es que esto dijo, entonces yo sigo lo mismo, no, 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 proponer no está mal y decir no estoy de acuerdo no está mal, siempre todo dentro del marco del respeto por el trabajo de los demás, por supuesto, pero yo creo que ese es nuestro rol cuando estamos en estos niveles, cuestionar, ver otras maneras de hacer las cosas, proponer nuevas formas de hacerlo y eso creo que eso era lo que se refería a él, no tenga miedo de pensar diferente. Diana, ¿tus mentores han sido mujeres o hombres? He tenido dos mentores, hombres, uno de ellos también cuando estaba muy, muy pequeña, digamos en el cargo, en la empresa donde estoy, me enseñó a encontrar mi propio estilo de liderazgo, ¿por qué? porque al principio él me decía como, dile a tal persona que no estamos de acuerdo y tal, entonces yo iba y lo repetía con el mismo tono, él era argentino, hasta yo les hablaba argentino y les decía, che, no estoy de acuerdo y yo me sentía súper incómoda porque esa no era yo, o sea, hasta que llegó un momento donde empecé a aprender a decir no, no estoy de acuerdo con argumentos y cerrando una conversación sin romper nada, entonces creo que logré encontrar mi propio estilo y eso hizo que después, digamos, hoy en día es una de las cosas que más valoro, digamos, de todo el aprendizaje que he tenido estos años y es que uno puede ser absolutamente claro, conciso, directo, sin romper relaciones y tuve otro mentor también que ha sido muy importante en mi carrera que siempre me dice que uno debe hacer, o sea, como ver cuál es su job description de su trabajo y básicamente pensar en que eso es lo mínimo que esperan de uno y que uno tiene que actuar como si ya estuviera en el siguiente nivel, cuando uno actúa como si ya estuviera en la siguiente posición, inmediatamente empieza a brillar y siempre va a estar listo para la posición siguiente sin necesidad de hacer un camino más largo, así que creo que eso ha sido vital para mí personalmente en que uno se tiene que poner los retos un poco más arriba para que pueda llegar mucho más fácil. Dices, yo aprendí y ha sido un reto aprender mi forma de liderazgo, de cómo lideramos o cómo lidero yo, cómo lideramos las mujeres en el sector financiero, cómo lideran ustedes en el sector financiero y cuál es la diferencia, te pregunto a ti Sonia, cuál es la diferencia de una mujer líder en este sector. Yo pienso que somos más cercanas a las personas. Desde mi rol que es en experiencia de cliente, yo tengo un equipo muy grande, yo tengo un equipo de 300 personas que manejan el call center y son personas muy jóvenes, la mayor población es femenina y tengo una población muy grande de mujeres cabeza de familia. Entonces, desde mi rol, yo trato de ser muy cercana con ellos en lo que me permiten mis obligaciones, pero creo que trato de retarlas todo el tiempo. Este es uno de sus primeros trabajos, en la mayoría de casos su primer trabajo. Entonces, trato de que, de lo que acaba de decir Diana, que vean más allá. Acá estamos empezando tu carrera laboral, hacia dónde te quieres proyectar, qué quieres en el futuro a corto, mediano y largo plazo y trabaja por eso. Esto no se consigue de un día para otro. Hay disciplina, hay que ser muy resilientes, hay que trabajar muy fuerte, pero se puede lograr. Y eso es lo que trabajo con ellos. Mi forma de trabajo es esa, como retar a las personas a dar lo mejor de ellos mismos todo el tiempo. Dices que la mayoría son mujeres, entonces les haces mentoría a ellas tú. Sí, sí, hacemos mentoría y en el grupo hay un programa muy bonito que se llama Mujeres Conectadas, donde todas las mujeres líderes de los diferentes negocios del grupo cuentan sus experiencias, llevamos mujeres líderes de diferentes sectores y se hace una mentoría con ellas y es algo muy bonito que tiene, un programa muy bonito que tiene. ¿Y por qué la mayoría son mujeres? ¿En el call center? Sí. No lo sé, sabes que tal vez por el tipo de trabajo las mujeres como que somos más cercanas a los clientes, somos más empáticas y eso hace que ellas permanezcan más en el rol y lo desempeñen de una mejor manera. Entonces, pues, conciencialmente somos más mujeres, también en las posiciones, digamos, de coordinador, también tengo mucho, un grupo muy grande de mujeres y yo creo que esa es mi misión en la vida, enseñarles cómo pueden ir abriendo un camino y hacer una carrera profesional exitosa. Y Diana, en el caso tuyo del liderazgo, el liderazgo que dijiste, yo tenía un jefe argentino, él obviamente, seguramente hablaba las patadas con sus subalternos, esa no era mi forma, ¿qué otras cosas distintas del liderazgo en tu caso cambiaron al llegar tú? Yo pienso que está muy alineada lo que dice Sonia y es entender al ser humano que hay detrás. Muchas veces y hace poco lo leía en unos temas de planes de carrera que uno va llevando a las personas y va diciendo listo, está listo para la siguiente posición, listo para la siguiente posición y los vas, digamos que, moviendo, pero si uno no entiende el momento de vida en el que la persona está, posiblemente está en un momento de pausa. O sea, uno no todo el tiempo está en el momento más productivo de su vida y eso tenía que ver un poco con lo que mencionaba ahorita. Uno también tiene momentos de pausa que no necesariamente significa renunciar al trabajo sino también estar en un modo más tranquilo donde las cosas se acomoden mejor a tu situación personal. Entonces, y eso no te descarta ni te hace mejor profesional o no. Pienso que es mi liderazgo, digamos así, un poco más de cercanía y entender en qué momento está cada uno y qué motiva a cada persona. No a todas las personas los motivan las mismas cosas. En algunos casos es el reconocimiento, en otros casos son incentivos monetarios, en otros casos es crecimiento personal y profesional. Así que yo creo que entendiendo siempre como la motivación de cada una de las personas logras ayudar a que reenfoquen su carrera y el camino por donde quieren llevarla pues en el tiempo. O sea, que tú haces mentoría también por lo que escucho. Sí, también. Y me gusta, o sea, me gusta hacerlo en general con hombres y mujeres pero tengo un reto personal de siempre tener en mente tres mujeres para hacer mentoría y para verlas crecer y yo creo que no hay nada más satisfactorio cuando uno lidera equipos de trabajo. Al final el trabajo es el trabajo pero cuando tú ves que las personas toman vuelo y crecen esa es la mayor satisfacción personal que puede tener uno como líder. ¿Y por qué escogiste tres mujeres? Porque dijiste tengo ese reto, tengo que hacerle mentoría a tres mujeres. Porque creo firmemente que las mujeres de verdad no nos, o sea, no nos hacemos la vida fácil en cuanto a los límites que nos ponemos y es mucho más fácil pienso yo cuando una mujer es la que te muestra y te ayuda a romper esos límites mentales que cada uno se pone porque pues lo ha vivido y uno mismo puede contar momentos de su vida donde ha sentido exactamente la misma frustración donde no se ha sentido capaz así que vivirlo con sororidad digamos con una persona que ha vivido situaciones similares creo que es más fácil habilitar el camino. Pero entonces escuchándolas a las dos en lo que me han contado las dos Sonia aquí estamos pues deconstruyendo esa creencia de que no hay nada más difícil que trabajar entre mujeres que no hay peor enemiga de una mujer que otra mujer que son pues esas creencias culturales que tenemos súper arraigadas nosotros en nuestro país y yo hablando con ustedes esto demuestra que eso es totalmente falso totalmente totalmente o sea como te digo yo he tenido actualmente tengo una jefe mujer y mi relación con ella es excelente es una mujer que supremamente inteligente supremamente hábil muy rápida muy rápida en tomar decisiones muy hábil con los números como me imagino que es Diana y le aprendo un montón todos los días y además de ser una mujer súper súper exigente en el campo laboral somos muy cercanas en el campo personal entonces y así ha sido en toda mi carrera entonces yo no yo creo que que las mujeres nos ayudamos nos damos la mano cuando cuando se necesita nos apoyamos y yo creo que ya está como dejado de lado eso de la competencia que teníamos antes que todo todo era una competencia entre nosotras mismas yo creo que eso ha cambiado muchísimo y creo que ahora nos valoramos más unas a otras y nos apoyamos mucho y entonces Diana en esa mentoría si yo fuera la que le estuvieras haciendo la mentoría ¿cuáles serían esas tres cosas que me dirías Camila tienes que tener en cuenta en tu vida profesional como mujer en el sector financiero? lo primero que te diría es y te haría la pregunta de que te impide creer que eres capaz o sea cuál es ese ese pensamiento recurrente que viene a tu mente porque esos pensamientos recurrentes que vienen a la mente de uno son los primeros que tiene que poner sobre la mesa es una cosa que a mí me ha servido muchísimo y que creo que ayuda un montón es escribirlas y esa escribe todas esas cosas que te dicen no voy a ser capaz porque no voy a poder dedicar tiempo a mi familia no voy a ser capaz porque yo no sé inglés o no voy a ser capaz porque no soy lo suficientemente inteligente o porque tengo pánico escénico o por lo que sea ¿no? y la pregunta es pues que sigue después de eso es ¿cómo se puede solucionar cada una de estas? entonces hay temas de trabajo flexible o sea hoy el tema del trabajo 100% presencial creo que que ya no es una práctica común aunque ahorita estábamos escuchando un poquito una charla de eso pero pero el trabajo flexible permite muchísimo romper esos esos temas que uno antes tenía de que no puede dedicarle y que voy a ser un papa ausente o una mamá ausente lo segundo es si no sabes algo pues bueno ¿qué estás esperando para empezar a trabajar en eso? o sea no hay nada en lo que uno no puede empezar a trabajar y aprender todos los días así que cuando uno empieza a ver que todo tiene solución todo es negociable y que a la hora de la verdad pues es uno mismo el que está poniendo un no sobre la mesa empiezas a habilitar el camino entonces creo que es poner los sesgos sobre la mesa ok pero entonces ustedes hablaban ahora del y creo que tú Diana de las descripciones de trabajo del cargo ¿no? entonces y que uno siempre debería buscar tener muchas más que las que dice el cargo pero alguna vez hablaba con una mujer muy exitosa y me decía las mujeres cuando van a aplicar a los trabajos por lo general no aplican porque creen que no van a poder cumplir esa descripción de trabajo como que le dicen tiene que saber Excel tiene que saber inglés tiene y las mujeres si no cumplimos absolutamente todo no aplicamos en cambio los hombres sí los hombres pueden no cumplir la mitad de las cosas que ahí están y aplican ¿por qué? yo pienso que todos en la vida tenemos fortalezas y debilidades ¿cierto? lo primero que tenemos que hacer las mujeres es ser conscientes de nuestras fortalezas y potencializarlas porque nadie es perfecto ni los hombres ni las mujeres pero los hombres tienen la facilidad de potencializar sus fortalezas nosotros tenemos que aprender de eso y hacer exactamente lo mismo entonces si yo soy consciente como decía Diana estos son mis puntos a favor y estos son mis puntos en contra tengo que potencializar lo que tengo a favor lo cual no quiere decir que no tenga que trabajar arduamente en mejorar lo que no me juega a favor tengo que trabajarlo pero para poderlo trabajar primero tengo que ser consciente y no pensar que eso me limita sino que si yo lo logro mejorar pues va a ser la mejor versión de mí misma y hay que trabajar en eso definitivamente hay que trabajar muy fuerte con mucha disciplina ponernos metas y todos los días dar un pasito un pasito en ese camino pero yo creo que ahí es donde está el secreto nadie es perfecto claro pero entonces tú dices hay que trabajar muy fuerte muy fuerte y no es la primera digamos como que muchas mujeres decimos tenemos que trabajar fuerte para poder lograr lo que queremos en el sector financiero en cualquier sector pero entonces Diana nos toca a nosotras sobre esforzarnos a las mujeres tal vez todavía a pesar de que hemos ganado mucho terreno en el mundo laboral todavía nos toca esforzarnos mucho más y demostrar más que los otros para poder lograr los objetivos yo pienso que el sobre esforzarnos y demostrar más es solo el o sea eso es lo que uno mismo se impone porque yo creo que en línea con lo que decías en el inicio somos tan auto exigentes que por eso nunca creemos que estamos 100% listos en algún momento alguien me decía queremos estar más preparados que un yogur pero acuérdense que los yogures se vencen en la nevera porque estás buscando tanto, 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 tanto llegar a estar en el punto donde crees que estás listo para el siguiente paso que te pasó posiblemente la oportunidad en frente de tus ojos y no te diste cuenta entonces yo creo que sí es importante número uno el rol de uno como líder y como reclutador en algún momento es asegurar que esté poniendo todos los candidatos sobre la mesa no solo los hombres que tuvieron la usadía de presentarse si no estuvieran 100% listos sino también invitar a mujeres a ser parte de los procesos de selección así estén en un 60 un 70 un 80% listos creo que eso es importante es tener una variedad obviamente cuando uno está en el momento de un proceso de selección también posiblemente por invitación a ciertas mujeres y no significa seleccionar a la mujer solo porque es mujer sino que significa en tener a todos sobre la mesa evaluar las capacidades ahora sí con el mismo criterio y que gane el mejor entonces no creo que haya falta que haga falta sobre esforzarse sino también un empujón de ven que tú sí eres capaz y estás en la misma capacidad de este resto de candidatos que están acá pero mira lo que tú dices es tan importante de que necesita el empujón también la mujer o sea como que también desde los roles de liderazgo que son los que ustedes ocupan es una responsabilidad ayudar a esas mujeres a impulsarlas a generar un entorno en donde ellas puedan desarrollarse profesionalmente y tener las mismas oportunidades que los hombres tú trabajas en eso Sonia o sea como que lo haces consciente en qué momento lo empezaste a hacer consciente sí yo lo hago conscientemente y lo hice por mi propia experiencia porque al igual que Diana no me sentía segura sentía que me faltaba un montón para poder llenar los zapatos de los cargos coincido lo mismo yo leía las descripciones de cargo yo decía no, no pero me falta todavía no tal vez no tal vez espero este y me presento al próximo y definitivamente me lancé pero hubiera sido más fácil si hubiera tenido esa persona al lado que me hubiera dicho ven que si te falta en esto yo te apoyo si necesitas un mentor en estos temas no sé de administración yo estoy ahí para ayudarte en lo que necesites eso lo hubiera hecho más fácil no lo tuve infortunadamente en ese momento entonces qué bueno que una persona que salga de mi equipo porque la persona que viene de tu equipo te refleja a ti o sea finalmente lo que están viendo afuera es uy esta persona lo preparó la ayudó la le hizo mentoría y mira dónde llegó al final es un reflejo de tu trabajo sí y es supremamente satisfactorio yo coincido con Diana es muy satisfactorio pero necesitas estar al lado y ayudarlo y es muy bonito o sea yo pienso que es súper gratificante ver que la persona logra cumplir lo que esperaba lo que quería y que tú pusiste un granito de arena para ayudarla y ese granito de arena puede ser dar ese empujón o puede ser acompañar a preparar una presentación o puede ser decirle mira tú ya estás listo lánzate qué puede pasar igual te van a evaluar o sea lánzate y haz lo mejor en ese proceso de selección si quedas maravilloso lo sacamos adelante y si no quedas pues te fogueaste entendiste que te falta y trabajamos en eso que te falta yo creo que es por ese lado el camino hablando de la planificación y de lo que uno quiere lograr en la vida que también lo hemos mencionado Diana tú siempre quisiste estar en el sector financiero cuando tú entraste a la universidad cuando decidiste lo que ibas a estudiar y dice yo quiero estar en ese sector no absolutamente no siempre yo siempre cuento la historia que cuando yo era chiquita quería ser azafata y decía y que cada que algo se pone difícil digo porque no fui azafata pero la verdad es que no porque yo estudié economía y la economía tiene como muchos campos y empecé por el lado de Naciones Unidas después me moví al sector gobierno y después terminé en el sector financiero por cosas de la vida y cuando entré al sector financiero encontré mi lugar o sea yo sentí que me encantaba he aprendido muchísimo en el sector financiero porque siento que es estar como en un balcón viendo todo lo que pasa en el país o sea te permite ver qué está pasando con los diferentes sectores económicos te permite ver el apetito de inversión te permite ver las demandas y la parte digamos cómo se está comportando el consumo así que no hay un día igual a otro en mi trabajo y eso es lo que más me gusta porque todos los días traen sus retos sus dificultades sus logros y eso es lo que más me ha gustado de lo que hago hoy y de verdad amo estar en donde estoy y tú Sonia no tú sí lejos porque comunicadora social terminando en el sector financiero nunca yo quería trabajar en radio o sea yo quería ser Camila Zuluaga pero la vida no pues te lleva por unos caminos diferentes yo empecé a meterme en todo este tema de experiencia de clientes desde muy chiquita desde mis primeros trabajos y me encanta a mí me gusta mucho trabajar en este tema de experiencia de cliente que de pronto cuando uno es cliente y lo ve dice solamente es que la gente atienda bien pero detrás hay un tema de procesos muy fuerte muy muy fuerte y eso es lo que a mí me gusta a mí me encanta trabajar en los temas de diseño de procesos y lograr que esos procesos se vean reflejados en una buena experiencia hacia el cliente y por eso me fui me fui encaminando por ese lado y toda mi experiencia laboral ha sido ahí pero hoy en el sector financiero ¿cómo te sientes? a mí me encanta el sector financiero me gusta muchísimo porque yo trabajé en el sector financiero luego me fui al sector real y volví al sector financiero es un reto muy grande porque es un sector muy regulado y lograr que esos procesos de los que hablaba ahora sean simples transparentes fáciles para el cliente pero cumplir a la vez con toda la regulación que hay es un reto gigante entonces me gusta ese reto me parece chévere hacerlo y por eso me gusta tanto trabajar en el sector financiero además el sector financiero es apasionante o sea como lo decía Diana todos los días pasa algo todos los días hay un cambio y me encanta no creo que me mueva del sector financiero hemos hablado de sus carreras hemos hablado de sus esposos de sus mentores pero no hemos hablado de los papás y ahí se gestan muchas cosas o no porque todos tenemos familias diferentes historias de vida eran muy diversas pero Diana en el caso tuyo tus papás ¿qué rol jugaron en tu desarrollo profesional y en lo que eres hoy? mira yo crecí con mi abuelita mi mamá y mi hermana o sea éramos cuatro mujeres en casa y cuatro mujeres que marcaron mi historia desde algo que uno nunca se imagina y es desde la vida y las decisiones que mi abuelita tomó en una época donde donde la mujer digamos que no tenía un rol tan preponderante y mi abuelita se la jugó toda yo creo que mi abuelita fue la primera mujer en Armenia en el Quindío que trabajó porque ella creía absolutamente en el estudio y la educación así que ella empezó a trabajar y a vender ropa y ese tipo de cosas para que mi mamá y mis tíos tuvieran educación entonces yo creo que el ejemplo lo tuve en casa o sea el ejemplo de tres mujeres que lo dieron todo que tenían un nivel alto de compromiso de responsabilidad que creen en el valor del trabajo y de la mujer profesional y yo creo que eso marcó mi vida porque hoy en día digamos que no me imagino en otro lugar sino aportando a la sociedad desde donde estoy ¿y alcanzó a verte tu abuelita en donde estás? sí, sí, sí mi abuelita mi abuelita murió hace un mes y de verdad bastante orgullosa hasta el último día de su vida claro tener el ejemplo de tres mujeres echadas para adelante sin duda alguna lo lleva a uno a tratar de seguir el mismo ejemplo y en el caso tuyo Sonia bueno yo crecí con mis papás y mis hermanos mis papás no fueron profesionales pero siempre nos inculcaron a nosotros la necesidad de estudiar de progresar de salir adelante de cambiar la historia ¿sí? y siempre recuerdo que mi papá nos repetía una y otra vez sobre todo a mi hermana y a mí sobre todas las mujeres hay que estudiar no se vayan a casar antes de ser profesionales siempre nos repetía eso no se pueden casar sin ser profesionales y yo creo que eso nos quedó a las dos a los tres porque los tres pues logramos salir adelante y cambiar como esa historia que ellos de pronto quisieron haber tenido y no fue fácil para ellos pero mira que maravilla lo de tu papá de haberles dicho y haberles insistido a ustedes tanto porque crees que él les insistía tanto a ustedes como mujer tal vez en una época en donde no era lo común no era lo común pero fíjate que mi papá no era como el típico papá de esa época por ejemplo yo me acuerdo que mi papá era el que nos peinaba nos hacía el desayuno a mi hermana y a mí y no por ejemplo yo recuerdo muchísimo y me río mucho con mi hermana porque no nos gustaba que mi mamá nos peinaba porque mi mamá era muy brusca y nos peinaba muy fuerte y mi papá era con todo el amor del mundo entonces mi papá nunca tuvo como el típico rol de los papás de esa época mi papá cocinaba mi papá nos llevaba al colegio hacía todas las cosas y era muy muy cercano a nosotras y nos decía cosas como esas que yo quiero que ustedes sean profesionales que tengan un futuro mejor que el que de pronto nosotros hemos podido darles que salgan adelante y eso nos quedó a las dos marcado para toda la vida y que claro que juega un rol fundamental en ser una mujer exitosa o no el rol de los papás y por eso esto pues ojalá lo oigan y lo vean muchos hombres también que tengan niñas y que jueguen ese rol en el desarrollo de las mujeres ustedes ¿se conocían antes de estar acá? no nos están conociendo acá pero bueno ya han conocido somos muy parecidos y es ¿qué le preguntaría Sonia a tú a Diana que no haya dicho? uy ¿qué viene para Diana en el futuro? hay una cosa que he entendido en los últimos años y es el propósito de la vida y esto lo he aprendido mucho como digamos que por el proceso que he tenido que vivir con mi hija y es que muchas veces uno tiene hijos y coincido un poco con lo que tú contabas pensando en en los pasos siguientes y entonces ahora va a crecer va a ser profesional y van a pasar X o Y cosas y cuando tienes una situación donde las cosas son simplemente diferentes y ya sabes qué no esperar he entendido que el único propósito es ser feliz independientemente de si camine si vaya a caminar si vaya a hablar si vaya a a tener una vida profesional así que eso lo he aplicado en diferentes aspectos en mi vida yo hace muchos años la dejé de comparar con otros niños y ahora lo único que más me llena de alegría y felicidad es que sea feliz y eso también lo pienso en la vida profesional porque también pienso que para poder ayudar a otras personas tú tienes que estar bien y eso pasa como con la máscara de los aviones que básicamente te dicen ponte primero tu máscara respira y ayuda a alguien más y creo que hay que volver a lo básico y volver a lo básico es qué te hace feliz y eso es en lo que debo trabajar pero en este caso de tu hija que lo has mencionado mucho Diana ha sido un motor también en cierta medida para tu vida laboral o no absolutamente o sea laboral y personal yo yo muero por ella ella es el motor de mi vida ella es lo que me hace levantarme todos los días de mi vida para seguir trabajando en mí y devolverle todo eso a ella y además pues la demostración de que los hijos no son una talanquera para no desarrollarse profesionalmente al contrario yo creo que cuando pues mi hijo ya tiene 13 ya opina opinan desde que tienen un año ahora ya me da argumentos me cuestiona más que opinar me cuestiona muchísimo y que él se sienta orgulloso de mí como profesional y como persona pues para mí eso es todo que él me diga uy mamá lograste esto por ejemplo hoy esta invitación él es el más orgulloso de que yo esté acá entonces eso para mí es supremamente importante y que él en su vida cuando vaya a elegir una pareja también piense en una persona digamos que que tenga aspiraciones que sea una persona que lo vaya a acompañar en su crecimiento personal y profesional y que hagan equipo eso para mí es fundamental y que él también apoya a esa pareja por supuesto en su desarrollo profesional y creo que eso es lo que ha visto en casa claro un trabajo de equipo entonces pues esperamos que lo repita Diana y tú qué le preguntarías a Sonia que no le he preguntado yo te preguntaría qué le dirías a la Sonia de 12 años uy a la Sonia de 12 años le diría que no tenga miedo eran muchos miedos demasiados que disfrutes su niñez mucho más y que hay un tiempo para todo en la vida todo va llegando en el momento que tiene que llegar y entonces yo te repito esa pregunta a ti Diana esa misma que tú le hiciste a Sonia qué le dirías a la Diana de los 12 años le diría eres lo suficientemente buena y te lo tienes que creer en todos los momentos de la vida o sea jamás hay que dudar y yo creo que coincido que son demasiados miedos durante mucho tiempo y pasa tal vez demasiados años para que uno se dé cuenta que sí era capaz así que siempre hay que repetirse eres lo suficientemente buena y vamos para adelante me queda una última pregunta que es la definición que hace estos episodios ¿cómo definirías tú la palabra banquera Sonia? ¿qué debe ser una banquera? una mujer empoderada resiliente empática y luchadora y Diana para ti la definición de ser banquera para mí ser banquera es ser líder es ser empoderada y es ser mentora o sea es contribuir con cada una de las cosas que uno hace el desarrollo de una sociedad y el desarrollo de unos equipos de trabajo que te ven como un reflejo y como un ejemplo así que ser líder tiene una gran responsabilidad y una parte de esa responsabilidad es poder ayudar a otras personas a alcanzar sus sueños pues muchas gracias por ser líderes muchas gracias por abrirme su corazón su vida y por hacer mentoría por tantas mujeres y por abrirle el camino a todas a muchas otras que vienen detrás de ustedes muchas gracias a ti Camila a su bancaria acerca la banca a los colombianos boombox a la vez a la vez a la vez